La licenciada Victoria Salas, Victoria, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder comentar algo que es muy importante, ¿no? Esto que decís, las recomendaciones como papás para poder hablar con los niños y adolescentes sobre este tema que ha sido, bueno, de mucho auge la semana pasada. Claro, comenzamos con esto, ¿no? Porque vuelven los chicos del colegio, lamentablemente tengo que contártelo de mi lugar de mamá, vuelven del colegio y te dicen, mamá, intentaron secuestrar a una nena, se la querían llevar y es todo en pánico. ¿Cómo hacemos ahí para poder charlar con los chicos, tranquilizar el nivel de ansiedad que portan y poder aconsejarlos? Sí, primero creo que es muy importante darnos cuenta que como papás, ¿no? Los adultos son quienes primero deben bajar esa ansiedad, ¿no? Porque si no, desde mi rol de adulto, con todos mis miedos propios y están re bien, digamos, en cuanto a la situación, yo necesito darme cuenta y percatarme de que a mí me está preocupando, entonces voy a tratar de informarme al respecto. Me ha pasado particularmente y por eso, bueno, este contacto, es que es necesario, me parece, informar a la sociedad sobre algunos números telefónicos que puedan estar y que están activos en realidad a nivel nacional respecto a posibles situaciones de ausencia o desaparición de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por un lado, tenemos como que informarnos sobre todas las herramientas que tenemos. Sabemos que, por ejemplo, no sé, frente a un accidente podemos llamar al 107, frente a algún robo o alguna situación donde necesito o amerito ya, la seguridad policial, voy a llamar al 911. Entonces, aprender por ahí a tener esas herramientas que en el ámbito social me van a, a mí, a dar como respaldo y me van a posibilitar activar un montón de recursos para que me puedan acompañar en esta situación que estoy atravesando. Entre esos, por ejemplo, es el número 134, ¿no? Este número telefónico es del Ministerio de Seguridad, entonces yo puedo llamar ese número telefónico, darle información para que se pueda activar todas las alarmas a nivel nacional, ¿no? Porque ya estamos hablando acerca de la desaparición de alguien. Ahora, cuando muchas veces, después de un tiempo, nos damos cuenta de que a lo mejor estas noticias no han sido veraces, ahí es donde tenemos que empezar a hablar también con nuestro entorno familiar, con nuestros niños, con nuestros adolescentes, y empezar como a trabajar un poquitito más el tema de la comunicación y de la confianza, ¿no? Porque, ¿por qué será que un niño miente? ¿Por qué será que un adolescente pueda llegar a mentir? Entonces, desde ese lugar, quizás el adulto puede sentarse a hablar y decir, mira, lo que necesites, decímelo, yo te voy a acompañar. Sí, no tengas miedo de decirme la verdad, lo que necesites hacer, no sé, lo que esté pasando, acá estoy, y no censurarlos, no amenazarlos, no tener malos tratos con ellos, ¿sí? Para que, justamente, si hablamos de un ambiente familiar, los hijos sepan a dónde acudir y va a ser a estos adultos responsables que son o mamá, o papá, o el abuelo, o el tío, o el referente adulto que esté en casa. Vicky, teniendo en cuenta esto que explicás, que está realmente muy bueno y creo yo, es muy útil, pero también teniendo en cuenta... No, no sé. A ver si ahí me escuchás, me tomás, o no, o todavía nada. Bueno, vamos a ver de mejorarlo. Ahí está. Ahí está, ahí está, perfecto. Te decía, Vicky, que, digo, teniendo en cuenta la psicosis que se genera ante esta situación, independientemente de la denuncia real, lo que pasa a nivel nacional con el caso LOA, ¿cuán positivo es, digo, que los chicos estén alerta, pero, digo, también lo tengamos cerca del celular, de la televisión, en donde por ahí ellos ven noticias y, digo, también hay un rol ahí de los medios en tratar de informar, pero no generar ese miedo, porque si vos también lo expones a los chicos a esa situación, digo, también es colaborar con ese miedo que pueden llegar a tener a salir a la vida. Sí, qué buena expresión, a salir a la vida, ¿no? Porque salir a jugar a la vereda es parte de esta cotidianeidad de la vida que nos atraviesa, ¿no? Salir a hacer deporte, salir, no sé, a comprar algo, porque también queremos empezar a acompañar en esa autonomía progresiva de un adolescente, ¿no? Entonces yo creo que siempre tenemos que empezar a enseñar que no está mal que avisen a dónde van, con quiénes van a estar. Eso no significa ser controlados o, de parte de los papás, ser unos controladores, porque también a veces como, se ve como un límite, ¿no? No quiero contar a mamá o no quiero contar a papá a dónde voy porque, no sé, quiero hacer la mía y demás, pero informar también da mucha seguridad, ¿no? Seguridad a los adultos y seguridad al adolescente también. Sé dónde está, ¿sí? Voy a empezar a confiar. Entonces, por eso, el diálogo en casa para mí es como muy importante, ¿no? Ahí es donde se genera la confianza. Y en torno a esto, te pregunto, porque hay una disyuntiva, ¿no? Hace tiempo a esta parte se habla mucho de respetar los espacios de intimidad de los chicos, su núcleo de amigos y esas cosas. A lo que a mí personalmente como mamá se me pone una gran pregunta y es hasta qué punto se puede respetar esa intimidad y por qué es esto. Porque hablo de los juegos en red, por ejemplo, y de los WhatsApp y de los grupos y el yo no sé con quién está hablando y eso a futuro puede traer otros problemas que ya todos sabemos de otros problemas que trae aparejado esto. Entonces, ¿cómo hacer de la mejor forma, ¿no?, de hacerles entender a los chicos que preguntarles con quién estás chateando o con quién estás jugando no es irrumpir su privacidad, sino ocuparme y preocuparme por ellos. Así como lo dijiste, poder sentarse con, bueno, en este caso, poder sentarte con tu hijo o con tu hija y decirle que yo sepa qué es lo que estás haciendo, con quién te estás conectando de manera virtual, no es que quiera violar tu privacidad, no es que quiera saber qué hacer para después, no sé, reclamarte algo o prohibírtelo. Es para saber desde qué lugar vos te estás aprendiendo a conectar de manera segura con un otro y el tema de las redes sociales es bastante importante poder tocar ese tema porque ese otro no lo conozco, de ahí es que tenemos el grooming, el ciberbullying y un montón de delitos y situaciones y violencias en el ámbito digital que también hay que empezar a conocerlo. Yo creo que el adulto tiene que empezar a asirse de estas herramientas, de todo lo que nos está rodeando y cuáles son los posibles peligros que giran alrededor, ¿no? Todo lo que es redes sociales, Whatsapp, muchas veces enseñarles a configurar la seguridad en el Whatsapp que no cualquiera los puede involucrar en un grupo, meterlos en un grupo que vaya a saber quiénes son y a veces están como los, se llaman los discursos del odio, ¿no? Que empiezan a meterlos en grupos y lo empiezan como a tratar mal, a menoscabarlos porque esto ya viene premeditado con otras personas y demás, empiezan a herir el autoestima de ese niño, de ese adolescente que está, y me quedo con esa frase, ¿no? Saliendo a la vida, aprendiendo a confiar, pero si yo no empiezo a resguardarlo y a informarle, y a informarle yo como adulto, esto es como una, como algo que se va así de una forma escalonada y empieza, digamos, la agresividad de ingresar a casa a través de un mensaje de Whatsapp con mi hijo o a través de algún comentario que pueda darse en las redes sociales, ¿no? El señor es un chico que no se expongan, hoy suben muchas fotos, quieren tener millones de amigos, siempre lo decimos, y capaz que conocen 10, 20. Licenciada, ¿cómo le va? Carlin la saluda, buen día. Hola, ¿qué tal, Carlin? Estaba escuchando la charla y todo gira prácticamente alrededor del celular, está bien, pero ¿cómo hacemos? Porque por ahí mandamos un mensaje a los hijos, mandamos dos mensajes, nos responden recién a las 3, 4, 5 horas, no lo veo, y tienen 10.000 mensajes y el de papá o de mamá o el tío o la tía es como que responden, no sé, a último momento, no lo vi, y ponen en el grupo y no te responden en el grupo. Ese es un dato muy importante también, o cómo hay que manejarlo como para los chicos, no tengo que te respondan al toque, pero por ahí en 5 o 10 minutos. Y habrá que poner límites, ¿no? Empezar a decir, bueno, si mi mensaje no lo contestás, el celular no sé para qué lo tenés. ¿No? Aprender a poner límites. Hay algo que estaba leyendo la semana pasada y se me ocurría así como un título, ¿no? Ahí vamos a ver si sale o algo al respecto, me gusta escribir, y es los límites en la crianza pero no en el amor. Bueno, está bueno. Y yo creo que tenemos que atrevernos a eso, atrevernos a decir, no, te mandé un mensaje, necesitaba comunicarme por vos a lo mejor por algo importante, no es que vamos a mandar para decir con quién está, dónde está, sino, no sé, capaz que ya llegas a casa, te espero, no te espero, o sea, ese tipo de información yo creo que a veces se intenta obtener. Y sí, es verdad, el adolescente puede contestar millones de mensajes y el de papá y el de mamá no. Entonces, aprender que sí, si yo te estoy dando un celular, te estoy cargando datos y demás, es para que estés comunicado, no solamente con tus amigos, sino con la familia, busquemos la tranquilidad y la seguridad. Y si eso no se va obteniendo, empezar a poner límites y decir, bueno, no sé, para qué tenemos el celular. Pero no cansarnos en hablar y en hablar y en hablar, pero si hay que empezar a poner límites, habrá que empezar a poner esos límites. Yo creo que ahora en vacaciones es mucho más importante poder empezar a practicar esto, porque están en casa, están alrededor. No significa que te estoy coartando la libertad, significa que quiero que estés seguro y por amor estoy haciendo esto. Me encantó, me encantó porque nos llena de herramientas a todos. Licenciada, gracias por este ratito con todos se ve. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y para cuando lo necesiten, aquí estoy. Muchas gracias. Creo que varios padres nos hemos quedado, los hermanos, los padrinos también ahí tecleando.